¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Hola, lindo gato! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¿Quieres desayunar? ¡Pero no lo alcanzo! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar, hermano! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡A despertar, hermana! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos, buenos días! ¡Así es como nos vestimos! Bebé Finn, ¡es hora de vestirte! ¡Así nos ponemos la playera, la playera, la playera, la playera Así nos ponemos la playera por el gran agujero ¡La playera, la playera por el gran agujero! Así nos ponemos los shorts, los shorts, los shorts Así nos ponemos los shorts por los dos agujeros Los shorts, los shorts por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines, los calcetines, los calcetines Así nos ponemos los calcetines, tiramos hacia arriba Los calcetines, los calcetines, hacia arriba Así elegimos el sombrero, el sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero, este o ese A elegir, a elegir, ¿cuál es el que quieres? Así nos ponemos los zapatos, los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos, así, así, así Los zapatos, los zapatos, así, así, así Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos, vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol, a proteger los ojos La, 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 la ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! La canción del Popó ¡Auch! 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 ¡Me duele la pancita! ¡Auch! ¡Auch! ¡Aa! ¡Me duele la pancita! ¡Auch! ¡Auch! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me duele la pancita! ¡Oh! ¡Espérame, bebé Finn! ¡No hay problema! ¡Espérame, autito! ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer Popó ¡Popó! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Espérame, hermana! ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar, bebé Finn? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Tus divertidos libros te esperarán ¡Pipipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más, tengo miedo a la oscuridad ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Necesito hacer pipí! Vayamos al baño ¿Vendrías conmigo, papá? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Si tienes miedo, te esperaremos ¡Pipipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá ¡Ve a hacer pipí! ¡Lava tus dientes! ¿Listo para lavar tus dientes? ¡Quiero seguir jugando! No, hay que lavar tus dientes ¡No! Arriba Abajo Adelante y atrás ¡A cepillar! Todos los dientes ¡Arriba! ¡Sano y limpio! ¡Abajo! Todos los dientes ¡De lado a lado! ¡A cepillar! ¡Mueve tu cepillo Arriba, abajo Cepilla los dientes Limpio y sano Lado a lado Y entre ellos Adelante y atrás ¡Dientes limpios! Arriba Abajo Adelante y atrás ¡A cepillar! Todos los dientes Arriba Limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Todos juntos ¡Hora de cepillar! ¡Hora de cepillar! ¡A cepillar! ¡Tú puedes! ¡A cepillar! ¡Yo puedo! Arriba, abajo Lado a lado ¡Se siente genial! ¡Sí! Arriba Abajo Adelante y atrás A cepillar Todos los dientes Arriba Limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Mira lo que hago Mueve tu cepillo Arriba Abajo Cepilla Los dientes Limpio Y sano Lado a lado Y entre ellos Adelante Y atrás Dientes Limpios Arriba Abajo Adelante Y atrás A cepillar Los dientes Arriba Limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Todos juntos Todos juntos Hora de cepillar Hora de cepillar Claudio también A cepillar Hora también A cepillar Arriba Abajo Lado a lado Se siente genial ¡Brillante! Arriba Abajo Adelante Y atrás A cepillar Todos los dientes Arriba Limpio Abajo Todos los dientes De lado A lado A cepillar ¿Qué llevas puesto Hoy? ¿Qué llevas puesto hoy? ¿Gafas de sol? ¿Gafas de sol? ¿Shorts? Hace frío afuera ¡Ajá! Quiero usar un suéter y pantalones ¡Oh! ¿Qué llevas puesto hoy? ¿Mi ton es un abrigo? ¿Un abrigo? Creo que hoy hará calor ¡Ajá! ¡Quiero usar una gorra y camiseta ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué llevas puesto? ¿Hoy qué llevas puesto? ¡Yo uso una gorra! ¡Yo uso una gorra! ¿Qué llevas puesto? ¡Hoy qué llevas puesto! Yo uso una camiseta, yo uso una camiseta. Hoy es un día de lluvia, ¿qué quieres ponerte hoy? Hoy tal vez te mojes. ¡Ajá! Quiero usar un impermeable y botas. ¡Genial! ¿Qué llevas puesto? ¿Hoy qué llevas puesto? Yo uso un impermeable, yo uso un impermeable. ¿Qué llevas puesto? ¿Hoy qué llevas puesto? Yo uso botas, yo uso botas. Hoy está nevando, ¿qué quieren ponerse hoy? Mmm. ¿Está nevando? ¡Ajá! Quiero usar una bufanda, una chaqueta. Y mitones y orejeras. ¡Guau! ¡Qué bien te ves! ¡Qué llevas puesto! ¡Hoy qué llevas puesto! ¡Yo uso una bufanda! ¡Yo uso una chaqueta! ¡Qué llevas puesto! ¡Hoy qué llevas puesto! ¡Yo uso mitones! ¡Yo uso orejeras! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡A despertar mamá y papá! ¡Buenos, buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar hermana! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta, despierta! ¡Oh, déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Buenos días! A despertar hermano Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! Buenos, 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 buenos días 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 Buenos, buenos días Saludemos a todos Buenos, buenos días Días, es un día de sol. Así vamos a la escuela. Mm, 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 mm. ¡Guau! Así es como preparamos la mochila, la mochila. Así es como preparamos para ir a la escuela. La mochila, la mochila, preparar. ¿Están listos? ¡Sí! Así es como subimos al bus, al autobús, al autobús. Así es como subimos al bus antes de ir a la escuela. Al autobús, al autobús, así subir. No olviden los cinturones de seguridad. ¡Claro! ¡Gracias! Así es como saludamos, saludamos, saludamos. Así es como saludamos al ir a la escuela. A saludar, a saludar. ¡Hola, hola, hola! Ahora empecemos la clase. Así aprendemos a escribir, a escribir, a escribir. Así aprendemos a escribir en la escuela. A escribir, a escribir, así escribimos. ¿Saben qué letra sigue? En C. Así es como jugamos, jugamos, jugamos. Así es como jugamos en la escuela. A jugar, a jugar, así jugamos. ¡Qué divertido! Así es como comemos, comemos, comemos. Así es como comemos en la escuela. A comer, a comer, a comer. ¡Qué delicioso! A comer, a comer, a comer, a comer. Así es como comemos. ¡A comer! Así es como nos lavamos las manos Lavamos las manos, lavamos las manos Así es como nos lavamos las manos antes de comer A lavar, a lavar, a lavar ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos Así es como nos sentamos antes de comer Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos ¡Listos para comer! Así es como usamos el tenedor, el tenedor, el tenedor Así es como usamos el tenedor al comer A comer, a comer con tenedor Así comemos todo el plato, todo el plato, todo el plato Así comemos todo el plato, sentados a la mesa A comer, a comer todo el plato ¡Qué delicioso! Así es como masticamos, masticamos, masticamos Así es como masticamos al comer Masticar, masticar, masticar ¡Estamos satisfechos! Así es como limpiamos los platos, nuestros platos, nuestros platos Así es como limpiamos los platos, luego de comer A limpiar, a limpiar, a limpiar ¡Limpiemos los platos! ¡Lala, lala, 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 la, lala, 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 la ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Terminamos todo! ¡Sí! Canción del baño Es hora del baño ¡Sí! Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate En la bañera A meterse en la bañera A jugar con los juguetes Qué divertido es Burbujitas, burbujitas Baño de burbujas Bañarse es genial ¡Ey, ey, ey, ey! Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate El cabello hay que lavar Shampoo, shampoo La cabeza hay que frotar Con tus dedos A enjuagar, qué limpio está ¡Mira mi nuevo estilo! Enjuaguemos el cabello ¡Ey, ey, 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 ey! Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Enjabónate, enjabónate Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Haz espuma en tu carita Burbujitas, burbujitas Frota, frota tu cara Frota, frota, frota la muy bien A enjuagar muy bien ¡Mira mi carita! Enjuaguemos tu carita ¡Ey, ey, 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 ey! Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Ahora hay que lavar tu cuerpo ¡Sí! Restriega tus brazos ¡Brazos, brazos! Restriega tus piernas ¡Pierna, pierna! Restriega tu pancita ¡Pansa, panza! No más gérmenes ¡Ey, ey, 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 ey! Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Explotando burbujitas ¡Pop, pop, pop! Splash A enjuagar Splash, splash, splash A secarse muy bien ¡Todo seco! Bañarse es genial ¡Ey, ey, 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 ey! Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate ¡Ahora estoy bien limpio! ¡Ja, ja, ja! Así nos preparamos Así es como estiramos Nuestros brazos, nuestros brazos Así es como estiramos Todas las mañanas A estirar, a estirar, a estirar Así es como hacemos la cama Hacemos la cama, hacemos la cama Hacemos la cama Así es como hacemos la cama Todas las mañanas Hacer la cama, hacer la cama Hacer la cama ¡Qué ordenado! ¡Ja, ja, ja, ja! Así es como lavamos la cara Lavamos la cara, lavamos la cara Así es como lavamos la cara Todas las mañanas A lavar, a lavar, a lavar Así es como cepillamos los dientes Nuestros dientes, nuestros dientes Así es como cepillamos los dientes Todas las mañanas A cepillar, a cepillar, a cepillar Así es como nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos Así es como nos vestimos Todas las mañanas Nos vestimos, nos vestimos Nos vestimos Te ves muy bien Así decimos buenos días Buenos días, buenos días Así decimos buenos días Todas las mañanas Buenos días, buenos días Buenos días La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Es hora de hacer popó. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, 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 sí. ¡Estoy listo! ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí. Hacer popó. Y al baño. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí. Es hora de hacer popó. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí. Siéntate en el baño. Siéntate. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí. ¡Es hora de hacer popó! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy listo para hacer popó! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí! Fuerza con fuerza ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí! ¡Guau! ¡Ya hice popó! ¿Estás listo para limpiarte? ¡Sí, sí! ¡Limpia bien tu popó! ¡Limpia! ¿Estás listo para limpiarte? ¡Sí, sí! ¡Vamos a limpiar! Hay que decirle adiós al popó. ¿Estás listo para despedirte del popó? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Adiós, popó! ¿Estás listo para despedirte? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Adiós, popó! ¡Adiós! ¿Estás listo para despedirte? ¡Sí, sí! ¡Adiós, adiós, popó! ¡Ya aprendí todo! ¡Aún no! ¡Un último paso! ¿Qué sigue? El último paso es ¡Lavar tus manos! ¡Lavemos las manitas! ¡Sí, sí! ¡Enjuaga con jabón! ¡Limpias! ¡Lavemos las manitas! ¡Sí, sí! ¡Limpias están! ¡Hasta luego! ¡Lavar tus manos! Buenos, 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 buenos días. Buenos, 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 buenos días. Buenos, buenos días. A despertar mamá y papá. Buenos, buenos días. Es un día de sol. ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenos, 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 buenos días. Buenos, 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 buenos días. Buenos, buenos días. A despertarte, hermanas Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar, hermano Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! Buenos, 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 buenos días 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 Buenos, buenos días. Saludemos a todos. Buenos, buenos días. Es un día de sol. ¡Haz clic para suscribirte!